¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les quiero mostrar una super aplicación para que puedan descargar toda la música que quieran y videos gratis en su celular y tableta, así que mira este video hasta el final. En la descripción de este video te dejo el enlace para que puedas descargar la aplicación en tu celular o en tu tableta, cuando la descargues la instalas en tu dispositivo, es muy fácil realmente y una vez la instales se tiene que dejar un icono como este, la aplicación es esta, eMusic, vamos a mirarla rápidamente. Al instalarla nos deja un icono como este que ya estuvimos diciendo, lo abrimos y él nos abre la aplicación, realmente es una aplicación muy buena, una aplicación excelente y completamente gratis para que puedas descargar toda la música que tú desees y videos también. Bien, lo primero que nos abre o nos muestra son las canciones populares que hay en nuestro país, depende de donde nosotros estemos ubicados, él automáticamente muestra los videos y las canciones más populares, pero nosotros también podemos hacer búsquedas de las canciones o los videos que deseemos encontrar. Aquí en esta opción de la lupita podemos darle allí y podemos buscar, por ejemplo en este caso ya yo he buscado canciones de Shakira, vamos a darle nuevamente allí en la búsqueda y como lo pueden ver el primer video, la primera canción que aparece es la última canción de Shakira para este tiempo, me enamoré. ¿Cómo hacemos entonces para descargarlo? Muy sencillo, le damos aquí en donde están los tres botoncitos y miren que se nos presentan varias opciones, así que tú puedes descargar solamente un audio de forma rápida o puedes descargar un audio en MP3 con muy buena calidad y también puedes descargar el video o si lo prefieres puedes abrirlo en YouTube directamente. Vamos a descargar el audio en MP3. Como podemos ver ahí está entonces la descarga en el Download Manager, vamos a esperar a que termine. Ya terminó la descarga entonces vamos a ver dónde lo deja en nuestro dispositivo, vamos entonces aquí a nuestro dispositivo en mis archivos, en mis carpetas dependiendo de tu dispositivo. Aquí automáticamente él ya me muestra, como lo pueden ver, la canción descargada, me enamoré. ¿Dónde está? Dispositivo y una carpeta que se llama eMusic, vamos a buscarla. Dispositivo eMusic y ahí está. Ahí ya la podemos ejecutar, realmente es muy buena y también tienes otras opciones para que podamos disfrutar de esta aplicación. Por ejemplo, aquí en Jockey tú puedes tener una lista de reproducción, puedes crear varias listas de reproducción dándole aquí en este símbolo, aquí en el símbolo de más. Y aquí tú puedes crear las listas de reproducciones. En la parte de arriba tenemos las canciones que ya has descargado, como por ejemplo la que acabamos de descargar ahorita. Puedes organizarlo también por artistas. En este caso pues solamente tengo Shakira en este momento, pero a medida que tú vayas descargando y vayas creando tus listas te van apareciendo los artistas. También álbumes. Ahí te muestra los álbumes que hemos descargado y los géneros también. Él te lo puede organizar por géneros. Tiene muchísimas otras opciones también. También el Download Manager, aquí hay algunas preferencias como tú lo puedes ver y lo puedes organizar de la forma como a ti más te guste. Realmente es muy buena, te la recomiendo. Espero que la pruebes, que la utilices al máximo y que la puedas disfrutar. Así que descarga la aplicación, dale me gusta a este video, suscríbete y también comparte este video con todos tus contactos. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.